Otro congresista, ex congresista, fujimorista, está también preocupado, ya no goza de la inmunidad parlamentaria, y el día de mañana se encontraría cara a cara con Montesinos. El panda, Carlos Raffo, le habla y le habla fuerte en esta nota con César Pereira. Mañana vas a estar frente a él, ¿qué le dirías? Seguramente te está viendo. Le voy a decir muchas cosas que se las voy a decir mañana, no voy a perder la oportunidad, pero yo vuelvo a retar el día de hoy a Vladimiro Montesinos. En primer lugar, que no se corra, que no arrude, que ese es yo tan valiente de decir tantas cosas y tantas mentiras sobre mí, a mis espaldas, que se atreva a decirlo ahora mirándome a los ojos. Hace algunas horas, Carlos Raffo enviaba este mensaje a Vladimiro Montesinos, una previa para el enfrentamiento programado para mañana. Que no se corra, que no arrude. Pero parece que el doc sí arrugó, pues una sorpresiva caída en su estado de salud frustraría el careo con Raffo. Sin embargo, este panda no se amilana y saca las garras y le habla a la cara al siniestro ex asesor. Tú te crees muy canchero, ¿no? Todo el mundo me dice, es el diablo. Tú puedes decir lo que te dé la gana. Te lo repito una vez más, puedes decir que yo he sido tu marido. Pero tendrás que demostrarlo, pues. Yo voy con una sola estrategia, una prueba. En el presente es una sola prueba. Carlos Raffo libra una batalla en la que se ha quedado solo. Lo acusan de haber recibido cerca de 400 mil dólares de Vladimiro Montesinos. Lo acusa Montesinos y los súbditos del DOC. La gente encargada de preparar aquellos abominables sobrecillos con miles de dólares que compraban conciencias durante el régimen de Alberto Fujimori. No sé qué pensar de usted, señor Raffo. Usted ha sido un congresista y que me diga usted en el cara que no le he entregado sobre con dinero. No me ha entregado nada, señora. Usted, ¿qué va a hablar? Deje hablar. Dios mío, si así son los congresistas, es la buena hora que usted no haya salido. Usted ha recibido un cuarto de millón de dólares de Vladimiro Montesinos en la ciudad. No, es maravilloso, señor abogado. Tienen que demostrarme que Montesinos me dio plata. Y eso es imposible. Eso es imposible. Yo le he entregado al doctor Montesinos un monto de 50 mil dólares que era para el segundo plazo. Pero usted vio que me entregó ese dinero a mí, esos 50 mil dólares, o el sobre del dinero, o el dinero directamente a mí. Era un sobre. Pero usted vio que me haya entregado dinero. Era un sobre que contenía dinero. Usted supone que me han entregado el dinero que preparó anteriormente a mí. Raffo se defiende y me rejura que nunca recibió dinero del CIN y emplaza directamente a sus acusadores. A mí me acusan dos personas. A mí me quieren meter preso por el testimonio de dos personas. ¿De quién? De Montesinos y su principal cómplice. A mí me acusa una banda. María Angélica Arce. Secretaria de Montesinos. Secretaria del papá de Montesinos, que conoce a Montesinos desde Cadete. Yo estoy tranquila, lógico, porque yo he dicho la verdad. La persona que le manejaba la agenda de compra de funcionarios, de negociación con narcotraficantes, de tráfico de armas de Montesinos, es la que me acusa. Lo que he dicho no es la abuelita de Piolín, es su cómplice más importante. ¿Qué ganaría ella acusándote? ¿Qué hace libre? Pero Raffo no solo le responde a la secretaria del DOC, sino que en este reportaje revela, siempre siguiendo su versión, cómo conoció al verdadero Montesinos. Yo te quiero dar otros trabajos. Hay otras partes donde yo puedo darte trabajo. Y yo pago muy bien. Y mira, tan sinvergüenza el maldito, que me dijo, yo pago en efectivo, ¿sabes? Y a mí me gusta que la gente se gane su plato honestamente. Este pata no es un inmoral, César, es un amoral. Porque me estaba diciendo en mi cara que me iba a pagar en efectivo y que eso era mi manera de ganarme la plata honestamente. ¿Recibiste dinero de Vladimir Montesinos? No, de ninguna manera. ¿Por qué creías de carlos? Yo iba al CIN, yo iba al CIN y he ido al CIN una vez antes de la primera vuelta. Y en la segunda vuelta a mí me sacan de la campaña. Eso no ha habido tiempo de contarlo. A mí me sacaron de la campaña. La ex secretaria de Montesinos dice que le entregó varios sobres con 20 mil dólares. El ex jefe del CIN dice que preparó para Raffo sobres con 50 mil dólares. Todo este dinero destinado para que Raffo organice los mítines de campaña de Alberto Fujimori. El ex congresista, ahora sin inmunidad, lo niega. ¿Tú crees que te quiere joder? Ah, pero por supuesto. ¿Por qué? Porque le jodí el negocio de la publicidad, pues César. O sea, ¿tú sabes cuánto se invierte en publicidad del Estado? Y en los tiempos de Fujimori que se invertía. Muchísimo dinero. Ahí había una bolsa, más o menos en comisiones de publicidad, de 150 a 200 mil dólares mensuales. ¿Tú crees que Montesinos no comía de ahí? ¿Sabes cuál es el problema, César? Te lo voy a decir crudamente. Yo le jodí el negocio a Montesinos. Keiko ya me había advertido de Montesinos. Cuando ella me hace el pase con su papá, me presenta a su papá, me dice, ten cuidado con ese miserable. ¿Esas fueron sus palabras? Sí, sí, sí. ¿De qué dijo Fujimori? Sí, ¿de qué? ¿Le dijo miserable? Así es, así es. Y aunque todo hace indicar que por los achaques de salud del DOC, mañana ya no se confrontarán. Rafa espera encararlo y decirle, literalmente en su cara pelada del pelado, lo que guardó durante todos estos años. Tú te crees muy canchero, ¿no? Puedes decir lo que te dé la gana. Puedes decir que yo he sido tu marido. Pero tendrás que demostrarlo, pues. Una prueba. Tener presente es una sola prueba. Y se acaba el problema. Bueno, vamos a tener que esperar para ese careo porque oportunamente Vladimiro Montesinos ha alegado una enfermedad de pronto y no se pueden encontrar. Vamos a estar atentos a este encuentro entre el panda y Montesinos. Porque el panda ya se notó que tiene bastantes cosas que decirle en su cara pelada a Montesinos.